¡Vota por Paco Avila! ¡El mejor candidato! ¡Vota por Paco Avila! ¡De todos el mejor! ¡Vota por Paco Avila! ¡Tiene que ser electo! ¡Vota por Paco Avila! ¡De todos el mejor! ¡Votemos! ¡Votemos! ¡Todos por él! Fue un gran alcaldi de los más conocidos Él ya viene listo suplente pero pulido Este 5 de julio con tu voto va a ganar Y en la casilla al pan debes de tachar Viene a ayudar a toda la comunidad Con su honradez y gran generosidad ¡Let's go! ¡Go! Está pasando el time Ve a la casilla y vota por el pan ¡Vota, vota, vota, vota por el pan, pan! ¡El es Paco Avila! ¡Vota, vota, vota, vota por el pan, pan! ¡Con tu voto vamos a ganar! ¡Votemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos por él! ¡Vota por Paco Avila! ¡El mejor candidato! ¡Vota por Paco Avila! ¡De todos el mejor! ¡Vota por Paco Avila! ¡Vota por Paco Avila! ¡Vota por Paco Avila! ¡De todos el mejor! ¡Votemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos por él! ¡Fue un gran alcalde y de los más conocidos! ¡Ella viene listo suplente pero pulido! Este 5 de julio con tu voto va a ganar Y en la casilla al pan debes detachar Viene a ayudar a toda la comunidad Con su honradez y gran generosidad Let's go, go Está pasando el time Ve a la casilla y vota por el pan Vota, 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 vota por el pan, pan Él es Paco Ávila Vota, 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 vota por el pan, pan Con tu voto vamos a ganar Votemos Todos por él Paco Ávila El pan